Así que señores, vamos a iniciar labores con algo sabroso para que usted lo baile y lo goce en este programa. Humbie en mi tierra, humbie en mi tierra. Vamos a bailar con el sabor a Colombia, desde Colombia chiquita, peñando los baños para que usted lo baile y lo goce hoy. Humbie en mi tierra. Humbie en mi tierra. Humbie en mi tierra. Viene sabor. ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Inicia con Guachalacas. Se sigue. Los tambores, trombones y acordeones. Humbie en mi tierra. ¡Sí! Sabroso para Karen, Dios, Ericka Martín y el Casasola. Ya presenta la banda Blas Batis. El Leoma, el Cristian y el Casasola. Sabroso. Como dice, mi compadre Chava. Se prendió la rumba. El sabor. La cumbia de la pendeja. Se nos complacemos. Sabroso. Toda la banda de Tepito. Puro Tepito. Trombón. Trombón. Sabroso. Y dice... Ese es el maestro. Son clave de oro. Iniciamos. Son clave de oro. Esa voz. Díselo. Para los monstruos y el Mickey. Sí. Acordeón. Poniendo el acordeón. Esos voz. Mi carnaval es Mickey. Ándale. Acordeón. Sabroso. Sabroso. Música. Maestro. Venga el bajo. Venga el bajo. Para el pelón. Chup. Chichicotillo. Diseño mix. Elefante. Y maria. Garfias. Sí. Sabroso. Ese monstruo. Ahí va. Bonito trombón. Sabroso. Échele para atrás. Échele para atrás, mi niño. Limpos. Limpos. Esta noche es juventud latina. Muy gracias. Ahí. Y dice. Dice. Es sabroso. Se llama la trombona del maestro. Se llama la trombona del maestro. Esa noche. Esa noche estás bailando. Al compás del maestro. Son clave de oro. Colonia Caracoles. Quinto aniversario. La capital del sabor. Son clave de oro. No le dejes comer a mi loro. Por venir a bailar con el choclave de oro. Ese huarache. El poeta de los saludos. Colonia Caracoles. Ese huarache. El poeta de oro. Que rima tan chingona del huarache. El sabor. Jaime. Su chavo. Vende. Jaime Ibero. Toda la banda del canal. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí va! ¡Sabroso! ¡Qué bonito la cordera! ¡Trombón! ¿Quién dijo el ritmo? ¡Avenida! ¡Y ya estamos aquí! ¡No la banda es el azul! ¡Los Jureños 13 de Fátima! ¡Colombia! 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 ¡Sabroso! ¡Ritmo y sabor! Son clave de oro. Son clave de oro. ¡Colombia! ¡Achí va! ¡Y dices! ¡Vámonos! ¡Y dices! ¡Sí! ¡Esta es la música! ¡ista es la música! ¡De Don Jorge González! Por los siglos de los siglos Inicen Vámonos Sabroso Acordeón Un clave de oro Ven el trombone Ven el trombone Sabroso Sabroso Música Maestro Díselo Alpeños Calidad 5 estrellas Ya presente La calidad 5 estrellas Los alpeños Hoy en el quinto aniversario De la capital del sabor Mi compadre Chava Son clave de oro Sabroso Se va Se va Se va Se va Se va El maestro de los tonos graves El maestro de los tonos graves No, sí, coñeros Tengo que decirlo Porque terminó Adelante de todos ustedes En este programa sabroso Como no, por supuesto Para que sigamos bailando Gozando, disfrutando Con toda esta gente linda Que nos está acompañando Creo que sí En esta programación Estamos realizando labores Hoy Segundo se puede llegar Para usted En este programa Gracias